saludos acá tenemos un ejercicio también del libro hoy está este ejercicio 22 se encuentra entre entre la página 72 y 7 9 acá dice que para esta red se debe determinar la resistencia total la vemos por acá vamos a ver resistencia total v1 y v2 v1 y v2 por acá bueno v4 y 3 y dice que determinar la corriente por cada elemento bueno en este caso el circuito la malla que la red que se nos presenta vamos a copiarla acá pero en forma vertical en forma vertical para ver un poco más más claro bueno al menos yo no lo veo claro así así vamos a ver este punto de acá del nodo 1 es este mismo nodo 1 y es este mismo nodo 1 entonces si nosotros hacemos que acá sea el nodo 1 y acá hacia hacia la tierra entonces tendríamos muy claro que la fuente va del va hacia el nodo 1 también te sería muy claro que esta resistencia es esta resistencia de acá está entre el nodo 1 y está entre el nodo 1 y la tierra entonces tendríamos todos los elementos en paralelo acá sin más preámbulo tendríamos nosotros que 1 sobre 16 más 1 sobre 32 más 1 cuarto todas son ohmios más un octavo más un 16 ohmios todo esto a la menos 1 eso viene a ser la resistencia equivalente dado que son resistencia en paralelo vamos a escribirlo acá en la calculadora para ver qué nos dice esta máquina escribamos esta expresión bueno acá ya tenemos escrito todas vamos a ver un 16 ajá está todo acá y esto daría 32 diecisiete avos perfecto esta sería la resistencia equivalente del circuito lo cual sería 1.88 ohmios aquí acá lo tenemos por ese lado vamos bien ahora nos piden la y total acá está entonces por este lado por acá vamos a vernos por acá bueno como todos los elementos están en paralelo entonces tienen el mismo voltaje 32 quiere decir que 32 sobre 16 son 2 amperios y vamos a ver bueno la V4 desde aquí hemos calculado las corrientes por cada resistencia entonces la corriente por la resistencia de 16 ohmios sería 2 amperios por la resistencia de 32 sería de 1 amperio y así sucesivamente la I4 significa la corriente por la resistencia de 4 que sería 8 amperios y la corriente por la resistencia de 8 sería 4 amperios y así sucesivamente bueno pero lo importante acá son las preguntas las preguntas en cuestión es que el valor de V1 V1 y V4 entonces como todo está en paralelo tendría la misma la misma mi voltaje de la fuente la I3 por otro lado es la que pasa por la resistencia de 4 que ya habíamos dicho que por la resistencia de 4 pasan 8 amperios que viene siendo hay otra resistencia por acá no la perfecta entonces sería 8 amperios la I3 8 amperios muy bien la resistencia entonces total tendríamos es 1.88 por lo tanto la corriente total sería lo entregado por la fuente los voltajes de la fuente entre la resistencia total eso viene siendo 17 amperios muy bien muchas gracias